El meteorólogo Agustín Moreira del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, dijo que para este martes se esperan algunas lluvias de ligeras a moderadas que podrían presentarse en la zona del Caribe en horas de la tarde. A la tarde, posibles lluvias con tormenta eléctrica en la parte de Nueva Guinea y Puerto Morito en horas de la mediodía hacia la tarde, muy soleado durante todo el transcurso del día y la tarde desde la zona de Ocotal, Murra, Ayapal, Ciuna, Alcuá, La Estrella, El Ayote, parte de Huaco y algunas lluvias y lluvias ligeras entre Huaco, Higalpa, Metagalpa, Estelí, Inotega, algunas lluvias ligeras aisladas como también para la zona del occidente y la parte de Managua hacia Rivas. Para Noticias 12, Gloria Campos.